Hola, soy la Emperatrix, y te traigo esta lectura para ver cómo viene junio. Como te digo siempre, tengo un montón de lecturas interactivas, todas son atemporales, las puedes hacer cuando quieras, hay de muchas temáticas, así que por acá arriba te voy a estar dejando el link para que vayas directamente a esa lista de reproducción. Y vienen los parroquiales, me ayudó un montón que dejes tu me gusta, me ayudó un montón que dejes tu comentario para que me cuentes qué te pareció esta lectura, también podés dejar sugerencias de lecturas que sentís que le faltan al canal, ¿qué más? Te podés suscribir y darle a la campanita, eso me ayudó un montón también, y te avisa cuando subo nuevos videos, y si está dentro de tus posibilidades podés donar en el botón de gracias. Y vamos a lo importante, tenemos la opción 1, la 2 y la 3, en la descripción te voy a estar dejando los minutos para que vayas directamente a la opción que elegiste, te agradezco por mirar el video y nos vemos en tu opción. Bienvenidos y bienvenidas a la opción número 1, tenemos 5 cartas de tarot, 4 cartas de tarot, 4 cartas de tarot, 5 cartas de tarot, 5 cartas de tarot, 6 cartas de tarot, 5 cartas de tarot. Venimos un poco cascoteados, sí, 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 pero vamos a ir despacito. Desafío del mes Y te sale la sota de pentáculos Creo que No sé si Fue mayo O si viene siendo un año complicado Si estás en Argentina Te entiendo Pero venís como Con una carga importante Con muchos obstáculos Con muchas piedras en el camino Con muchas cosas que no salieron Como vos pensabas que iban a salir Y creo que el desafío de este mes Con esta sota es Mantener el foco Mantener el foco En la meta Mantener el foco en lo que querés ¿No? Como Mantener las ganas sobre todo De seguir en busca de Ese objetivo Parece que Y sigo con la palabra cascoteado Porque Todas las cartas me dan eso ¿No? Pero te cascotearon tanto En estos meses O en este mes Que la verdad es que cuesta un poco Mantener el rumbo Mantener la esperanza Mantener la energía Pero justamente lo que te pide Esta sota de pentáculos Es que la mantengas Que la mantengas Y que sigas Que sigas tu caminito Que sigas tu caminito Y generalmente Cuando veo esta carta Puede decir las dos cosas ¿No? Como Bueno Si vos ves que Te está haciendo muy cuesta arriba Anda por otro lado O Seguí Es Básicamente lo que vos Tengas ganas de hacer Que te guíes por eso Por lo que vos Tenés ganas de hacer Y te diría por ahí Tomar otro camino Pero me llamó la atención Esta carta de oportunidades Creo que Por ahí no la estás viendo ahora Y creo que Todo se te Se te hizo de vuelta ¿No? Tan cuesta arriba Tan complicado Todo tan turbulento Pero creo que Si seguís en este camino Van a aparecer Cosas interesantes ¿Sí? Y Y se va a despejar Un poco todo Espero Espero realmente Que ya haya pasado Lo peor Y que a partir de ahora Todo se haga Lo más liviano Más simple Que todo te venga ¿No? Como Medio anillo al dedo ¿No? Que 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 fluya Que fluya Y después tenemos ¿Qué tenés que buscar? Y te sale El 7 de pentáculos Fíjate que la mayoría De las cartas Te salen pentáculos No te hablaría De situación económica Pero la verdad ¿A quién vamos a engañar? Te sale el 7 de pentáculos En lo que tenés que buscar Y el 7 de pentáculos Es un poco Quedarse con gusto a poco ¿No? Con ver las cosas O ver todo lo que hiciste Y sentir que la verdad No valió mucho la pena Que pusiste un montón De esfuerzo al pedo Y que la verdad Es que la recompensa Es tan escasa Que Y acá hay un Hay un combo Bastante Triste Bastante triste Creo que esta combineta De sentirte un poco Cagado a palos Y de sentir que No valió nada la pena Te puede llevar un poco A Castigarte O sentir que ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué te llevó a esto? Y Hiciste todo mal Y la verdad Es que No te da la cabeza Para hacer las cosas Y empezar como A autoflagelarte Y autocastigarte ¿No? Y te digo esto Porque te salió esta carta Que te pregunta Si te estás tratando Con amor Si estás llevando Las cosas con amor Y creo que Esta cuestión De castigarnos Por decisiones Castigarnos Por Cosas que por ahí No hicimos O cosas que no Nos animamos a hacer No te va a llevar A mucho La verdad es que No Lo único que vas a hacer Es causarte más dolor Y no No te va a solucionar Nada Ni te va a cambiar Nada Ni va a mejorar Las cosas Todo lo contrario Y creo que Sobre todo Estás en esta etapa Donde Estás sintiendo Un montón de cosas Están pasando Un montón de cosas Y que no tenés Mucha idea Para dónde correr Y creo que Estás calculando Todo el tiempo Cuál fue el error Qué hiciste mal Y Si lo haces Desde un lugar Como para aprender De eso Está buenísimo Porque te va a ayudar A futuro Pero si lo haces Con una cuestión De Siempre hago todo mal ¿No? Como darte latigazos A la espalda Bueno La verdad Es que no te va a aportar Absolutamente nada Así que No pierdas el tiempo En eso Dejá de ver El vaso Vacío Y empecé a verlo Medio lleno Y fíjate Dejá de poner el foco Por ahí En todas las cosas Que salieron mal Y empecé a ver Las cosas Que sí te salieron O los pequeños pasos Que diste No importa Que tan pequeño sea Siempre un pequeño paso Es más importante Que ninguno Así que Empezá a cambiar Un poco el chip A cambiar un poco El foco ¿No? Y de vuelta Te salió esta carta Que habla de pérdida Que habla de duelo Y de nuevo Es esta cuestión De quedarnos Como prendidos A Lo que pasó Prendidos A la pérdida ¿No? Y Las cartas Me hablan de pérdida Eh La pérdida Puede ser De cualquier tipo ¿No? Pero es como Quedarnos Prendidos En eso Que ya no está Y como ya no está No podemos hacer Nada con eso No lo vamos a traer De vuelta Ni vamos a cambiar Las cosas Y quedándonos Prendidos En ese pasado Quedándonos Prendidos En lo que salió mal Nos estamos Perdiendo por ahí De hacer algo Ahora De avanzar Ahora De cambiar De cambiar Cosas Hoy Porque no vas A poder cambiar Lo que ya hiciste Lo que podés cambiar Es lo que estás Haciendo en este momento Así que Dejá De Vivir En el pasado Dejá de vivir En lo que salió mal Dejá de ver Eh Las cosas Que dejaste de hacer O las cosas Que no hiciste Y empecé A activar Hoy ¿Y qué tenés que evitar? Te sale el 9 de bastos Y el 9 de bastos Otra carta Cascoteadísimo Encima Este mazo Lo pone Más cascoteado Que nunca Tiene un moretón El hombro De la camisa No lo tiene Está hecho pelota Está hecho pelota Y el 9 de bastos Te dice Sé que estás hecho pelota Pero te falta Muy poco Para llegar Y ojalá Este 9 de bastos Te diga Que lo peor Ya pasó Que lo más jodido Ya pasó Y que por más Que estés Quemadísimo Quemadísima Que no des más Te falta poco Aguanta Un poquito más Aguanta un poquito más De nuevo Como la sota de pentáculos Que te dice Que te mantengas enfocado No importa lo que haya pasado Ya está Mantenete enfocado Porque se vienen Nuevas oportunidades Se vienen nuevas cosas Y después tenemos Amor Y por supuesto Te sale El 5 de bastos No sé si va a ser Un mes ¿Sabes qué creo también? Es que Hay tanto dando vuelta Y tenés tanto en la cabeza Que es obvio Que no vas a poder estar Predispuesto Predispuesta Al amor Y que vas a estar En un mood Maravilloso No va a pasar eso Porque hay demasiado ¿No? Está como Como esta Hay como Demasiadas emociones Juntas Y a veces sale una A veces sale la otra Es como Bueno Estás así Estás así Tenés que Tenerte paciencia Tenés que tenerte Empatía Tenés que tenerte Cariño un poco Aguantar Porque te están pasando Un montón de cosas Y no vas a poder Estar bien Y no vas a poder Tener las ideas Súper claras Entonces En amor No te va a salir Una linda carta Te sale el 5 de bastos Que es conflicto Que es peleas Que es Ir al choque También ¿No? Y por ahí Si estás con alguien Y sentís que Un poco Esta cuestión De estar mal Y de estar De mal humor Y de Se te está yendo De las manos ¿No? Y que no podés evitar Como ir al choque Todo el tiempo Las discusiones Todo el tiempo Rever un poco Esa situación Porque la otra persona No se merece Que por más que vos Tengas 10 millones De problemas Te desquites Con ella Entonces Fíjate si podés Hacer algo Para Descargar Desde otro lugar Y descargar Con otras cosas Que no sea La persona Que está a tu lado Y por último Tenemos Dinero Y trabajo Y por supuesto Te sale el 6 de pentáculos Que es básicamente La carta de El desequilibrio La carta de Lo que no es justo ¿No? Sentís que estás poniendo Un montón de cosas Y sentís que Lo que te devuelven Es Migajas Entonces Si Hay como Un descontento General Hay como Una sensación De Haber puesto El cuerpo Haber puesto Mucho esfuerzo Para nada Pero de nuevo Aguanta No te Desquites Con otras personas No te desquites Con vos También Tenete paciencia Están pasando Un montón De cosas Tratate un poquitito Con cariño Por favor No te castigues Tanto Y creo que Pronto Va a cambiar Un poco Va a cambiar Un poco La situación Estate Atento A eso Porque Se pueden venir Buenas cosas Pero tenés que salir Un poco De esta nube negra Que vos mismo Te estás poniendo Que vos misma Te estás poniendo Así que Nada Espero que te sirva Espero que Te ayude Espero que te resuene Dejame en comentarios Que te pareció Me gustaría ver Alguna vez un comentario ¿Sabes? Como te digo Siempre Si te gusta Este tipo de contenido Suscribite Y dale a la campanita Para que te avise Cuando suba unos videos Me ayuda un montón Que dejes un me gusta Este video También podés dejar No me gusta Si no te gustó Déjame tú No me gusta Está bien Y Si está dentro De tus posibilidades Podés donar En el botón De gracias En tu moneda local Va a ser Sumamente agradecido Así que Gracias Por mirar Este video Y nos vemos La próxima Bienvenidos Y bienvenidas Opción Número 2 Tenemos 5 cartas De tarot 4 cartas de oráculo Esta es la carta Que vos elegiste Y las posiciones son Desafío del mes Que tenés que buscar Que tenés que evitar Amor Dinero Y trabajo Hay muchas cosas acá Vamos a tratar de De ir de a poquito De ir de a poquito A ver El desafío del mes Te sale El 6 de espadas Puede ser que estés Como en una transición Como en un cambio Como Yendo de un lugar a otro Esto puede ser Literal O puede ser Un viaje más Introspectivo Como Cambiando algo Yo no sé Si tiene que ver Con algo Laboral O tiene que ver Con algo Familiar Esta carta Me habla de familia Me habla de Conflictos En El vínculo familiar O en el entorno Cercano Y no sé Si Este 6 de espadas Es como Intentar alejarte De eso Como darle La espalda A eso Y por lo que veo En el resto De las cartas No sé Que tan Del lado correcto Estás Por decirlo De una manera Me parece que Las cartas Me hablan De De necesidad De aprender Y de necesidad De observar Así que Así que si Estás como En un Conflicto Con Alguien Con algún Grupo Con tu familia Con tu entorno Con amigos En lo laboral Creo que Tenés que Rever un poco La situación Porque me parece Que No solo No es para Tanto Sino que Por ahí Es un error Por ahí Es un error ¿Qué tenés que buscar? Te sale La reina De copas Y generalmente Cuando yo veo La reina De copas Te hablaría De Cuidado Con mimetizarte Con tu entorno Cuidado Con Hacer Las cosas Para que El resto Este bien Y por ahí Al Tratar De Que todo Este en calma Alrededor Perdés Tu propia Calma Perdés Tu propia Esencia Pero en este caso Voy a decirte Todo lo contrario Te voy a decir Que conectes Un poco Con Lo que pasa A tu alrededor Que conectes Un poco Con Los demás Que tengas Empatía Por los demás Creo que Por ahí En algún punto La perdiste Y creo Que Es momento De Tratar De entender Por qué Los demás Están haciendo Lo que están Haciendo Y no Juzgarlos Tanto Creo que Hay una Cuestión De De No juzgar Tanto Al resto Y tratar De ponerte Un poco En sus zapatos ¿No? Tratar De entender Por qué están Tomando Esa posición Y de vuelta Tener como Una mirada Más Empática No tan De juzgar Y de Pensar Que La tenés Clarísima Y que Tenés la verdad Absoluta ¿Por qué no? Y te voy a decir Por qué te digo esto Te salió esta carta Que básicamente Lo que te dice Es No creas Que dejas De aprender Cuando terminás La secundaria O cuando terminás La universidad No creas Que ya te las Sabés Todas Vas a seguir Aprendiendo Por el resto De tu vida Entonces Baja un poquitito Porque Siempre vas a tener Cosas para aprender Siempre vas a tener Cosas para mejorar Eh Y siempre Vas a tener Como estos Golpes De humildad Que te ubican Un poquitito Creo que en este caso Acá viene un chancletazo Y creo que es esto ¿No? Como Bajar Bajar Porque No te las sabes Todas Eh No tenés razón Y Creo que Te falta Un poco De Comprensión De la situación Y después Vamos a ir por acá Pero Me hablan de observar Me hablan de No ir No sé si es un mes Para ir al choque Y para accionar Si no creo que es un mes Para aprender Para tomarte un tiempo Para comprender Qué está pasando Qué está pasando Qué te está pasando A vos Y qué está pasando Alrededor Y de Pensar Mucho Antes de hablar Pensar Mucho Antes de actuar Fíjate que acá te sale Coherencia Y justo te sale Como Alguien hablando ¿No? Creo que Hay que bajar Hay que bajar Un poquitito Porque Por ahí dijiste Cosas que no tenías Que decir Por ahí En la calentura Del momento Hay cosas Que Que no están bien Y por eso De nuevo Hay que Bajar Hay que pensar Hay que meditar Hay que Rever Mucho La situación No es momento De ir al choque Sino que es momento De Observar Y de tratar De entender Lo que está pasando No es momento De ser impulsivo Es momento De aprender Y de Ver Realmente Lo que está pasando No lo primero Que te pasa Por la cabeza Hay que Bajar Bajar Y después Te sale Que tenés que evitar Y te sale La reina de bastos Te salieron Dos reinas Y la reina De bastos Es un fuego Y la reina De bastos Es impulsiva Y la reina De bastos Es una bomba Y como te decía Antes Creo que No es Un momento Para dejarte Llevar Por ese fuego Para Dejarte Llevar Por esa impulsividad Y por lo primero Que se te venga En gana Creo que no es Momento para eso Creo que es Momento de nuevo Para pensar Mil veces Antes de actuar Para observar Para tomarte Tu tiempo Para meditar Para aprender Sobre todo Para aprender Creo que Por ahí Te olvidaste Que tenés Un montón Para aprender Del resto Y Creo que hay algo Ahí Y después Tenemos Amor Y te sale El siete De bastos Y el siete De bastos También Es como Estar Todo el tiempo A la defensiva Y es como Estar Todo el tiempo A la defensiva Pero Sin tener Razón De ser O sea Por qué Pensás Que todo el mundo Te está atacando Por qué Pensás Que el mundo Está contra vos Por qué Pensás Que La gente Hace cosas Para cagarte Por qué Creo Que De vuelta Que estén Estos dos Juntos Me dice Que tenés Que tenés Que observar Bien Las cosas Creo Que estás Como Yendo Al choque Y entablando Batallas Con Gente Que No se Lo merece Y creo Que tenés Que despejar Un poco La cabeza Y ver Realmente Qué está Pasando Y por qué Tenés Como esta Necesidad De Defenderte Qué tenés Que defender Quién Te está Atacando Alguien Te está Atacando Por qué Vas Al choque ¿Por qué Pensás Que vos Tenés Razón Y el Resto No ¿Por qué Pensás Que Que Los Otros O la Otra Persona Te Esté Diciendo Algo ¿Por qué Pensás Que ese Algo No está Bien ¿Por qué Pensás Que vos Tenés La Razón Creo Que es Un Mes Para De vuelta Perdón que te diga tantas veces Bajar Pero Bajar Y para Rever Todo eso Rever Las Cosas Poner en Claro Las Cosas Y reconfigurar Un poco Tu Realidad Reconfigurar Un poco Lo que vos Sentís Que es Real Lo que vos Sentís Que está Bien Lo que vos Sentís Que es Correcto Y de nuevo Aprender Observar Fíjate En dinero Trabajo También Obviamente Te sale El colgado Y creo Que es Hacer La Plancha Es Hacer La Plancha Es Ver Cómo Decantan Las Cosas Es Ver Cómo Se va Moviendo Todo Es Tomar Una Actitud Pasiva Y ver Espero Espero Que resuene Dejame 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 en comentarios Que te pareció Me encantaría Ver tu comentario Si te gusta esta lectura Dejame tu me gusta Si no te gustó Dejame tu no me gusta Y Desafío Desafío del mes Desafío del mes Si te lo digo así Soplando ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tengo que evitar? Amor Bien Y dinero Trabajo Bien La verdad Las otras dos opciones Fueron como Medio chancletazo Así que bien Te felicito la verdad Ahora vamos a ir viendo igual Vamos a empezar por el primero Que es Desafío del mes Y te sale La sota De espadas Y la sota de espadas Lo que te pide Es Que no vayas por lo obvio Que seas Creativo Creativa Que pienses Fuera de la caja Que pienses Que pienses Que pongas esa cabecita A laburar Y que Por ahí vayas Por donde nadie lo espera A ver Vamos a poner ejemplos Si venís buscando laburo Y siempre vas por el mismo lugar Porque no te animás A explorar otras cosas Anímate a explorar otras cosas No ir por el lugar común No ir por el lugar común Pensá Pensá otras formas Pensá No vayas por la primera idea Que se te aparece Pensá Activa Activa Y sobre todo Pensá Creativamente ¿Y qué tenés que buscar? Sale el dos de pentáculos Tenés que buscar el equilibrio Tenés que buscar Encontrar la forma De mantener Distintas situaciones Obviamente todos tenemos Un montón de bardos Un montón de quilombos Con los que estamos lidiando A diario Lo que te pide esta carta Por ahí es Empezar a priorizar Empezar a entender Bueno Tengo Todos estos bardos Bueno ¿Cuáles son los más importantes? Y empezar a lidiar con esos Y una vez que resuelvas esos Vas por los otros Pero Ir encarando las cosas de a poco Porque si no te vas a volver loco Te vas a volver loca Y lo más probable es Que al querer encarar tantas cosas de golpe No resuelvas ninguna Entonces Ir encarando las cosas de a poquito Para ir resolviendo E ir encarando De una forma que no te sea tan complicada Trata de alivianarte un poco la carga Priorizando y viendo Cuál es lo que puedes resolver ahora Y con qué tenés que lidiar Sí o sí ahora El resto lo ves después Y después ¿Qué tenés que evitar? Y te sale el 4 de bastos ¿Qué decirte la verdad? El 4 de bastos generalmente Habla de un logro Habla de una celebración ¿No? Como Reunirse Y celebrar algo Que se ha logrado Pero yo te diría Si esto es lo que tenés que evitar Es No sentir que ya hiciste Todo lo que podías hacer No sentir que ya está Ya hiciste esto Bueno listo Ahora a dormir En los laureles ¿No? Entender que Lograste algo Pero falta un montón de cosas más Un montón de cosas más Y que no No tenés que aflojar No tenés que descansar Porque hay que seguir Hay que seguir Me llamó la atención Cuando salió esta carta Que habla de escape Y lo que dice esta carta Básicamente es que Uno intenta escapar De alguna realidad A través de distintas cosas Puede ser A través de Hacer cosas Para otros Tapando lo que tenés que hacer Para vos Por ahí Es como En el librito decía Como Mirar la realidad Con un ojo tapado ¿No? Es como No ver del todo Lo que está pasando A propósito Y creo que por ahí En esta cuestión Del cuatro De bastos Es esta cuestión De decir Bueno Yo llegué hasta acá Ya está Ya está No me pidan más Porque ya hice Todo lo que podía hacer Bueno La verdad es que no La verdad es que no Y fíjate Lo que te sale En esta carta Que te pregunta Si te olvidaste Que todavía estás En el juego O sea El juego no terminó El juego sigue Y vos tenés que seguir jugando Y tenés que seguir Laburando Y tenés que seguir Aportando ¿No? Y de vuelta Creo que tenés que seguir Aportando desde un lugar Eh Más creativo Más Eh De vuelta No ir por lo obvio No ir por lo obvio Tomar por sorpresa Eso es Ir por otro camino No el camino No el típico No el típico Y te salió esta carta Que habla de meditación Ajá Y yo te diría Que con esta carta Meditación Me parece Que hay una cuestión De No solo De De pensar Y de tomarte El tiempo Para pensar Sino también De tomarte El tiempo Para observar Para observar Que pasa afuera Para observar Que pasa adentro Para tratar De entender Bien la situación De vuelta No creo que sea Un Momento Para Ir a lo loco Ni pensar Que ya te la sabes Todas Ni pensar Que Eh Ya lograste Todo lo que tenías Que lograr Porque no es así Hay que poner Un poquitito De 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 inventiva En esto Y te sale esta carta Que te pregunta Si estás fluyendo A través De la metamorfosis Y básicamente Te dice Muy lindo Todo lo que hiciste Muy lindo Pero hay que cambiar Hay que renovarse Hay que evolucionar Me parece que Estas cartas Te piden Evolución Renovación Inventiva ¿No? Renovación Llegaste hasta acá Buenísimo Felicitaciones Toma tu premio Ahora A seguir Evolucioná Cambiá Renovate Y después Tenemos Amor Y ahí sigue Te salió Elvis Que podés esperar Y tenés Un basto gigante Mi amor Bien No te voy a decir Otra cosa Bien Bien Disfruta Valora Divertite Disfruta Disfruta Porque viene Bien El asunto Viene bien Los bastos Son El palo De los fuegos Más fuego Que semejante Palote La verdad Es que No creo Así que Aprovecha Aprovecha Y después Tenemos Dinero Trabajo Y te sale El as de bastos Yo creo que Tiene que ver Con esta Sota de espadas Creo que Tiene que ver Con por ahí Algún proyecto Que aparece Alguna Nueva oportunidad Que aparece Puede ser Que Cerraste Esto Y ahora Aparezca Otro camino Otro proyecto Otro laburo Una propuesta Algo aparece Acá Que te va a exigir Esta creatividad Este pensamiento Fuera de la caja Esta inventiva Este ir Por el camino No explorado Así que De vuelta Abrir Abrir los ojos Estar como conectado No pensar Que ya hiciste Todo lo que podías hacer Siempre hay más cosas Para hacer Seguís dentro Del juego Trata de Ser inteligente A la hora De lidiar Con los problemas Y Nada Espero que Lo que te acabo De decir Sirva Espero que Lo que te acabo De decir Te ayude A Navegar un poco Este mes Y Como te digo Siempre Me encantaría Ver un comentario Tuyo Para decirme Que te parece Esta lectura Si te gusta Esta lectura Déjame tu me gusta Me ayuda un montón Me ayuda también Un montón Que te suscribas Y le des a la campanita Para que te avise Cuando suba unos videos Y si está Dentro de tus posibilidades Podés donar En el botón De gracias Te agradezco Por mirar este video Y nos vemos La próxima ¡Gracias!